La Mejana Ya no es Mejana Esto es un desastre Esto hace apenas 30 años Era un vergel Los últimos 10 años de mi vida Los he pasado con mi padre En la huerta, aprendiendo El año pasado Mi padre ya falleció Y me dio que pensar Que dejaba muchas cosas sin resolver Buenas tardes Hombre, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Desde 6.000 habitantes Vivían del campo directamente Yo te hablaría del 50% Todavía más de 1.000 agricultores Entre 1.000 y 1.500 Agricultores, calculo yo Hoy en Tudela hay 25 ¿Tú en MS o qué años tienes? 82 82 no tiene 82 tengo ¿No has cumplido ya o qué? Hombre, ya lo cumplí en febrero ¿Y te callaste? Aquí te iba a invitar ¿A quién fue? Con los que come Hay familias que gastan más dinero En móviles Electrónica Cuotas de internet Todo esto que en comer Eso es preocupante Si la comida no tiene valor Para mí Sembrar Ya es cocinar Porque con la semilla Cuidamos Y sabemos lo que vamos a comer Cuando sembramos ¿Sabes cuál es la ilusión nuestra? Hacer una escuela Pero de hotel Coger a Abuelos Y que lo vayan a enseñar A los jóvenes Nada Los jóvenes No quieren aprender lo nuestro Porque hay que trabajar ¿Sabes que el viernes He quedado con 6 o 8 chavales Que quieren coger Y llevar un trozo de huelta A alguno le ha dado Pero por iniciativa suya Y dices Joder Eso para mí Es una esperanza Porque una persona Que puede hacerse su comida Es una persona libre Sería una gran pena Que los últimos hortelanos Desaparezcan Sin dejar su legado Es un tema mundial No es aquí para Navarra Ni para España Mundial Gracias por ver el video Gracias por ver el video